Si te creen que no te olvides que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte No te olvides de mí que nadie sepa ni sufrir ¡Bien de bailar, sí! ¡Bien de bailar! ¡Bien de bailar! ¡Bien de bailar! ¡Bien de bailar! ¡Bien de bailar!